Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentan Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido. Pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. Dental Company Dental Company Ya estamos de regreso acá en Noticias 21 y vamos a continuar entonces con el detalle de los titulares anunciados al inicio del programa. Conversamos con Viviana Moscoso, ella es directora ejecutiva del Entepatch. Nos comenta entonces las actividades que se van a realizar en el teatro, todas ellas con una entrada liberada y las cuales se van a llevar a cabo hasta el día 21 de enero. Lo que es esta, una nueva versión del encuentro de teatro para Chillán. Así que para conocer las actividades que se vienen y aquellas que ustedes puedan asistir, revisemos la siguiente nota. Mañana tarde, Bermud, noche, vamos a tener funciones todos los días, la entrada es liberada, no tienen que reservar invitación, es sin invitación. Hoy día a las 20 horas es el homenaje a Gabriela Medina, más el teatro lo abre la compañía Temachi, con la Cueco en los nuevos tiempos, también con un homenaje a Juan Radrigán. Para después el homenaje y después culmina Australia, con una puesta en escena, es un montaje breve. Y bueno, no recuerdo el programa en este minuto, pero todos los días de martes a sábado van a haber funciones en el Teatro Municipal. Las comunas, el mall a las 19 horas, y las comunas de San Carlos, Quirigüe, Copquecura, en este minuto se sumaron a Entepas, como todos los años en realidad, ellos siempre llevan compañías para ahí. Bueno, las compañías que vienen de fuera siempre quieren volver, algunas, más de algunas ya han venido en otras oportunidades, y la verdad es que están muy expectantes con el nuevo Teatro Municipal, porque antes ellos habían actuado en otras circunstancias, y la verdad es que están muy contentos y maravillados con esto que es tan bonito de nuestra ciudad, que es el Teatro Municipal. También ellos esperan que haya una mayor cobertura de personas, que sean más los que vengan a aplaudirlos, y contentos también por el hecho de seguir conviviendo, porque esto tiene una mística, el hecho de que lo que se desarrolle en la Villa del Teatro, y que aprovecho de invitarles. Es toda una cosa que es atípica, digamos, porque ahí se producen los talleres, los conversatorios, algunos juegos entre países como Baby Football, por ejemplo, dentro de las entretenciones. El viernes un baile de máscaras también, con algunas cosas típicas, no teatrales, pero de cada país. Y eso también hace que haya competencias entre ellos, es decir, se elige al mejor teatero, a la mejor teatera, al más sexy, a la más sexy, etc. Y bueno, en esta oportunidad contento también de homenajear a Gabriela Medina, que viene aquí llegando. Bueno, eso ha sido el resumen de las actividades que se van a revisar en el Entepacha. Ahora vamos a pasar al estudio número 2, para poder conocer las novedades que nos trae el deporte, de la mano de Jorge Antonio Landaeta. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Ya en pleno verano 2017, y con altas temperaturas, por lo menos hoy acá en la ciudad de Chillán, evidentemente, ¿no es cierto?, hay de dulce y de grasa. Ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido con la selección chilena, y ahí lo vamos a comentar. Pero, Ñublense comenzó su participación en la primera B, a sorpresa de muchos, había la mayoría, diría yo, no estaba informada que la primera B del fútbol chileno ya comenzaba a jugarse, y comenzó este fin de semana. Y la primera A comienza la primera semana del mes de febrero. Todavía no entiendo por qué tanto apuro para que comenzara la primera B, y la primera A, aún faltan un par de semanas para comenzar. Por lo menos una semana más debería haberse demorado el inicio del torneo, pero ya está, así están dadas las bases del torneo, y sucedió algo poco habitual. De los siete partidos que se jugaron, seis fueron empates, uno a uno, y uno solamente un triunfo de Magallanes frente al elenco de San Felipe. Así es que, si queremos ver el vaso lleno, Ñublense está segundo, con una chorrera de equipos, pero también podríamos decir que Ñublense está colista comenzando el torneo, porque hay un solo equipo con tres puntos, o subcolista, hay un equipo con cero puntos, que es el cuadro de San Felipe, y todos los demás tienen una unidad. Y hay un equipo que quedó libre en el arranque del torneo. Ñublense viajó hasta la décima región, hasta Puerto Montt, hasta allá llegó, se hablaba de lluvia, de viento, nada de eso, sí, la cancha sintética del Chinquihue complicó un poquito más, sobre todo en el arranque del partido, y tras lamentablemente un grueso error de Matías Zamestica, se abre la cuenta con uno de los refuerzos que trajo el elenco de Puerto Montt, que es Jefferson Castillo, el ex hombre de Wander de Valparaíso, entre paréntesis sufrió una pena, ahora con el último incendio forestal allá en la quinta región, la mamá de él perdió absolutamente todos los enceles de su hogar, así que vaya también el saludo a la distancia para este joven valor que abrió la cuenta tempranamente en favor de Puerto Montt, y se quedó en ventaja el elenco sureño frente a nuestro querido Ñublense, que iba con muchas bajas, las especulaciones, si jugaban, no jugaban los argentinos, al final llegaron los pases, pudieron hacerlo y lo hicieron medianamente bien, pero principalmente con varias bajas, sin Pedreira, sin Sebastián Páez, sin Ignacio Ibáñez, que son jugadores que de una u otra manera han hecho el peso de la campaña, no son cualquier elemento, así que yo tengo la sensación con Chico Vilches, el cuarto refuerzo que me estaba faltando, cuarto jugador que no pudo estar presente y que ya van a poder ser considerados para este partido frente a Valdivia, así es que me parece que Ñublense saca adelante la tarea, termina empatando con gol en el inicio del segundo tiempo del Ñublensino y del canterano Felipe Albornoz, de cabeza, Felipe Albornoz es así nomás, es chiquitito, pero una vez más queda comprobado que no se necesita medir un metro noventa y cinco para poder cabecear, si uno es vivito, si uno está atento a la jugada, aprovecha la oportunidad y de golpe de cabeza casi haciendo una especie de macé con un cabezazo, le hace un globito al portero de Puerto Montt que a la postre termina siendo el 1-1 que en definitiva fue el resultado final. Un buen resultado, más allá de la suma y la resta, Puerto Montt es fuerte de local, ha perdido un solo partido en calidad de local, los demás los ha ganado y los ha empatado, su fortaleza es la localía, por eso es que no deja de ser importante el punto que sacó Ñublense. ¿Qué es lo que viene para los Diablos Rojos? Este día sábado, sí, este sábado, 7 de la tarde, horario veraniego, Ñublense va a enfrentar a un vecino de Puerto Montt, a Valdivia, un Valdivia que empató con Curicó, cuidado, no fue fácil, empató 1-1 allá en Valdivia, al lado del Calle Calle, así es que me parece que va a ser un partido atractivo, interesante y en donde evidentemente queremos que Ñublense pueda sumar la 3, tenga la oportunidad de estar, no es cierto, marcando diferencias, no sé si importantes, pero diferencias, 1-0, 2-1, 3-2, no tengo idea, 5-0, me encantaría, pero que gane al elenco de Valdivia. Próximo día, sábado, 19 horas, la invitación de Canal 21, no es cierto, para que vayan al estadio. Y la parte final, felicitar, por supuesto, a la distancia, la China Cup, no es cierto, la obtención de este título, que es bien especial, un título, más que nada, marquetero, de China, que invirtió muchas lucas, un cuarto de un millón de dólares, en lo que se llevó la selección chilena, así que no deja de ser interesante aquello, y un título, aunque sea chiquitito, pero un título, no estamos acostumbrados, que no se nos olvide eso, esto de las Copas América, no es algo habitual para nuestro país, así que hay que disfrutarlo como corresponde, no sé si para ir a la Plaza Italia, o ir aquí a la Plaza de Chillán, pero por lo menos para disfrutarlo, los que tuvimos la oportunidad de verlos en vivo y en directo. Y ahora viene la Sub-20, próximo viernes, próximo viernes, 6 de la tarde, frente a Brasil, desde Ecuador, comienza el periplo, entonces, de esta selección de Héctor Robles, que por allí tuvo un fugaz paso de Matías Zamestica, al lateral izquierdo de Ñubulense, que estuvo en una pre-nómina, así que vamos a ver cómo le va a ir a esta selección chilena, que nos va a representar, espero, de la mejor manera posible. Nos comenzamos a despedir y a reencontrarnos el próximo día lunes, una vez más, acá en Canal 21, y ojalá comentándoles un triunfo de los Diablos Rojos. Que estén bien. Gracias Jorge por aquellas noticias, pero ahora, antes de finalizar esta entrega de noticias, revisemos el informe económico, los indicadores económicos, y los titulares que marcaron esta jornada. Una nueva conmemoración de los 78 años del terremoto, el 23 y 24 de enero. Destacados tenimesistas nos comentan sus logros en Sudamérica. Una nueva versión del Entepatch en nuestra ciudad, hasta el 21 de enero. En esta edición, el comentario deportivo con Jorge Antonio Landaeta. Bueno, aquellos han sido los titulares de esta entrega de noticias, ahora vamos a pasar a revisar lo que nos dice el tiempo. Según la Dirección Meteorológica de Chile, en Chillán contaremos con una temperatura mínima de 13 grados, y una máxima de 27. En Los Ángeles, contarán con una mínima un poquitito más alta, solo 1.14 grados, y una máxima de 25 grados. En Concepción, por otra parte, contarán con una mínima de 15 grados, y una máxima de 24. Y en Lebu, por otra parte, contarán con una mínima de 15 grados, y solo 24 como máxima. Cabe destacar que a nivel general, tendremos cielos nublados, pasando a despejado. Bueno, como ya les habíamos dicho anteriormente, recuerden que nos pueden ver a través de www.canal21chillán.cl, o también a través de cable claro en el canal 41, o la señal abierta a través del canal 21. Recuerden que pueden realizar ahora nuestras noticias en nuestro canal de YouTube. Solo buscan canal 21 Chillán, y ahí en la lista de reproducción, buscan noticias. Ahí pueden encontrar todos los registros de nuestra programación. Así que los invitamos entonces, el día de mañana, a continuar viendo Noticias 21. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentó Noticias 21. 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 Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente Dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta El sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico O un sabor liviano y sin calorías O nuestra opción bajas calorías Endulzada naturalmente con stevia y azúcar Cada uno elige la felicidad a su manera Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti Porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz Elige el color de la felicidad Elige tu Coca-Cola Canal 21 Con el alto auspicio de Dental Company Coca-Cola Presentan Noticias 21 En Dental Company Somos especialistas en rehabilitación oral Y apoyados en la tecnología Podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados O reemplazar aquellos que se hayan perdido Pasando por carillas, coronas, libres de metal diseñadas por computador Hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales Que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar Para posteriormente colocar las coronas en porcelana Que se semejen a la naturalidad de tus dientes Por eso y por mucho más En Dental Company Ahora es más fácil sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!